¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, nena, diez pruebas le hizo la modesa. Ay, pero la mía tiene un modelo exclusivo. Ay, pero mi hijo tiene una facha. Pero todas se pelean por el mío. Che, ¿qué van a cantar en el colón? No, en vez, para mucha más gente. No, macho, no, ahora sí lo llenamos. ¡No! ¡No! ¡Yo ganarán! ¡Ostén es la canción de los papás! Chua, chua, joder, oler, 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 oler. Chua, chua, chóvara, 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 papá, chóvara, chóvara, ¡Gracias por ver el video!